¡Suscríbete al canal! Lares, W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones, underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles square. If you need assistance, please contact the flight in heaven. ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días, Alexi! ¡Buenos días, la amable audiencia que nos escucha viernes a viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación! Hoy tenemos un programa bastante interesante, como siempre, en todo lo que hemos hablado, y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos de poder compartir todo lo que tenemos. Hoy estamos a viernes 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre del año 2024. Ya estamos en la época navideña, Alexi, ya estamos en navidades, ya cuando estés volando, tienes que tener cuidado con el trineo. Ya huele a pernil. Sí, ya huele a pernil, ya huele a ajo con gandules. Y como te estaba diciendo, cuando estés allá arriba a los 33 mil pies, ten cuidado que no tengas un encontronazo con el sled de Santa Claus y su cruz, tú sabes. Así que no sabemos qué tipo de equipo tiene esa gente cuando vuela, pero... Ya le instalaron, ya le instalaron tickets, o estamos bien. Ya, pues, ya estamos bien con eso. Pues nada, Alexi, hoy tenemos un programita bien interesante, ¿verdad? Vamos a hacer un recap. Antes de comenzar, tenemos una información, ¿verdad?, que por lo menos a nuestro interés es interesante. ¿Qué vale operar un avión, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea por hora, ¿verdad? Tenemos varios... mucha información con respecto a eso. En lo que vamos a discutir en el programa, en uno de los primeros tópicos, es del incidente este recientemente, creo que fue la semana pasada, donde un avión de Spirit fue atacado a tiros mientras se disponía a terrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Lamentable problema, pero interesantísimo. De hecho, el FAA, con relación a ese incidente, prohibieron, por lo menos por 30 días, que las aerolíneas norteamericanas, y me parece que también las registraciones N, ¿verdad?, los aviones norteamericanos, no pueden volar en el espacio aéreo o volar hacia Haití en este momento, hasta que no se, ¿verdad?, se investigue este incidente. Southwest se está ofreciendo buyouts a sus empleados. Vamos a ver la razón. Lamentablemente, la fusión que se comentaba tanto entre Frontier, entre tu línea aérea, Alex y Spirit, aparentemente no va para ningún lado. Y entonces, por último, ¿verdad?, American Airlines tiene una política, ¿verdad?, específicamente, ellos tenían la prevocativa de, si tú ibas a abordar en uno de sus aviones, si tenías una vestimenta que fuera, ¿verdad?, que no fuera la más apropiada, e inclusive olores corporales que no fueran los más adecuados, ellos tenían la prevocativa de no dejarse a hablar, pero esto ha cambiado. Y vamos a ver la razón por qué. Así que estamos aquí, ¿verdad?, hoy, viernes 24, o viernes 14 de noviembre, en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, y por red 93.7 FM, y aquí en vivo y en directo, desde los estudios de Pura Energía, energía confiable para todos. Así que, Alexis, ¿qué tenemos por allá? Jimmy, muy buenos días, buenos días, Jimmy, y a la radio audiencia. No para dañar esa introducción magnífica que hiciste, pero hoy es viernes 15, 15 de noviembre. Bueno, fue con un espíritu aquí en el estudio, me mencionó que era viernes 14, así que tenemos que bregar con esa. Sí, no, me hiciste, tuve que mirar el reloj, pero estamos a viernes 15, viernes 15. Pido mis disculpas, Jimmy. Nada, nada, no, somos humanos, somos humanos. Muy bien. Jimmy, mira, para empezar con el primer tema, fue como que last minute, pero nos encontramos con esta información, mientras estamos hablando antes del programa, y yo no había visto este documento, ninguno lo hemos visto, pero sumamente interesante, estoy seguro que mucha gente quizás ha visto números por ahí random, pero no tienen ni la menor idea de cuánto le cuesta al Departamento de Defensa operar ciertos aviones. Wow. Logramos conseguir, esto es derechito from our source, estamos como la coma ahí, de source, lo último, lo último, anyway. Sí, este es el documento, un PDF documento del Departamento de Defensa, donde dice todos los aviones de la Fuerza Aérea, del Army, del Navy, todo esto, cuánto le cuesta operar, acuérdate que el DOD no es un for profit, esto es lo que el DOD le cobraría a otra agencia, o a las mismas agencias dentro del DOD, por operar ciertos aviones. Por ejemplo, dame un avión, Jimmy, dame un avión. El que tú vuelas, el C-130J. Pues mira, de casualidad, no, el H. El H, el H. Sí, para los que no saben, el C-130, ahora mismo actualmente en la Fuerza Aérea hay dos versiones, bueno, hay muchas versiones, pero el modelo básico, el base model, por decirlo así, está el C-130H y el C-130J. El C-130J es el que tiene las seis hélices por ahí, y el C-130H es el más viejito, que todavía tiene un ingeniero de vuelo, todavía tiene un navegante, y las propelas tienen cuatro propelas, pero ya la mayoría hoy día se han actualizado, pero ahí tienen ocho propelas. Esa es la manera más fácil para poder identificarlo. Y el J, en la mayoría de los casos, es un stretch version, es más alargado. Pero anyway, sí, perdón. El J es la versión extendida, la versión alargada. La versión extendida, exactamente. Queda muy poco H, mi unidad es de las pocas unidades que todavía quedan. Mi opinión, yo soy bias, obviamente, a mí me encanta el H, porque todavía es mucho hands-on, mucho piloteo, por decirlo así, versus el J, pues ya es mucho más automatizado, y eso sí. Pero anyway, eso es otro tema. El C-130, para que vean, el C-130J, el J, que es el más nuevo, el Departamento de Defensa le sale operarlo 9,500 dólares la hora. La hora. Ahora, lo interesantísimo de esto, por lo menos para mí, que mientras el más nuevo le cuesta 9,500 la hora, el más viejito, el C-130H, le cuesta, o ellos le cobran a las otras agencias, por decirlo así, 16,388 por hora. Entonces, casi el doble, tomando en cuenta, pues, que quizás el equipo es más viejo, ya esas piezas no las hacen, algunas de ellas. En la tripulación, somos muchísimo más en un C-130H versus un J. En el J, tú tienes los dos pilotos y en los másteres, mientras en el H, tienes los dos pilotos, en los másteres, el ingeniero de vuelo y un navegante también adicional. Pero, para que vean, no sé, obviamente, yo no sé qué creo de estos números, pero no sé si, no sé cuán más allá, cuánto más costoso lo hace tener dos personas adicionales en la carrera, pero al parecer es significativo. Ahora, aquí hay un montón, aquí están todas las listas de todos los aviones, este es del Departamento de Defensa, algunos así interesantísimos, por ejemplo, los que a la gente le gustan, los fighter types, los fighter types en la Fuerza Aérea, algo tan sencillo, los F-15, F-15, C-D-E, estamos hablando, son aproximadamente 27 mil dólares la hora. Wow. Uno de los que a la gente le gusta mucho, el F-22, el F-22 cuesta 56 mil 700 la hora. ¿50 y cuánto me dicen? 56 mil 700 dólares por hora. Wow. Sí, pues, ahora, uno de los que yo sé que son de por sí bien costosos es el B-2. Obviamente, el B-2 es el Stealth Bomber, que parece, y le llaman el Flying Wind porque no tiene ni el Vertical Stabilizer. Ese avión es súper costoso, cuesta 79 mil dólares por una hora. Wow, 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 increíble. O sea, si tú vas a ir de California a Nueva York y vamos a decir que te tardaste, qué sé yo, cuatro horas, tres horas en hacerle ese vuelo, puedes poner ese vuelito, la Fuerza Aérea te va a cobrar alrededor de entre 240, 320 mil dólares por simplemente llevarlo desde un plano de Estados Unidos a otro. Wow. Está bien. Es sumamente costoso y por eso te puedo decir, de parte del B-2, por ejemplo, me consta, no lamentablemente, pero los pilotos que vuelan el B-2, la mayoría de su tiempo ellos lo vuelan en un T-38. Por decirlo así, ellos le dan la llave, toma, aquí tienes un T-38 para que tú te mantengas current y puedas seguir volando. Es mucho más económico, mucho más barato volar un T-38, que es un trainer type, es un basado en la versión del F-5. Ese es el Talon, el T-38 es el Talon, ¿verdad? El T-38 Talon, si no me equivoco. Pues la Fuerza Aérea le dice a los pilotos del B-2, mira, el B-2 es demasiado costoso volar, vuela esto para que puedas practicar tus maniobras, puedas practicar approaches, cosas así, y vas a volar el B-2, pero bien pocas veces en el año. O sea, para mantenerte profitable en el avión, usas un T-38 para mantenerte upgrade. Exactamente. Vuelan mucho simulador, vuelan el B-2 bien poquito, porque obviamente tienen que volar el B-2, pero muchos de sus currencies lo hacen también en el T-38, por esa misma razón, porque son costosos. Ahora, por ejemplo, vamos a buscar el T-38, el T-38 aquí, dice que le cuesta 5,900 dólares a la hora. 5,900 versus, ¿cuánto te dije? 77,000, exacto. O sea, estamos hablando de que tú le puedes sacar más de 10 horas en el T-38 y todavía no llegas a una hora del B-2. Wow, 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 interesante. Estos aviones, tras que son una maravilla, son una maravilla, pero cuestan un dineral mantenerlos. Mira, Alexi, imagínate en un tiempo de conflicto, que estos aviones están constantemente haciendo SORIs, o sea, están en una operación constante, ¿cuánto dinero se gasta, tú sabes, en este asunto? Y no tan solo con la operación de estas aeronaves, sino con los ordenances, con las bombas, con las balas, con lo que se usa, ¿verdad?, con lo que yo, esto es una cosa espectacular. Las guerras cuestan. Las guerras cuestan. Pero mira, por ejemplo, tú dijiste eso, ahora mismo, si yo necesito usar un F-15, como dijimos, que estaba, creo que estaban, los F-15 estaban a 28,000, 27,000 dólares la hora. En muchos casos, también voy a necesitar los tanqueros, que puedan estar allá arriba para darle gasolina. Exacto. Los tanqueros, te puedo decir por experiencia, personal, yo los veo que las misiones son 8, 10, 12, 14, 15 horas. Constante, constante, constante. Y poniendo un avioncito viejito, el KC-135, que es de los más viejitos, que no es súper avanzado, te cuesta aproximadamente 20,000 dólares por hora. Wow. So, imagínate tú, una misión ahí, que tú estás, constante, constante, 12 horas, estamos hablando de 240,000 dólares para operarlo, más lo que te cuesta operar el F-15, y estamos hablando de dos solos aviones aquí, ya estás cerca de 300,000 dólares, por una sola misión. En dos naves, una sola misión. Por dos naves. Exacto. Alexis, tenemos que irnos a la primera pausa comercial, estamos ya el tiempo, como siempre, está pasándonos por el lado. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos en breve, y nos está escuchando, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, y a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, y Red 93.7. Regresamos en mismo momento, no se nos vaya nadie. Regresamos en breve, en momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría, puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones, puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación. Bueno, mi gente, de nuevo aquí, de vuelta, en este tu programa, momentos de aeronáutica y aviación, con Alexis Silva, y este es el servidor de Jimmy Rivera. Alexis, dos aviones solamente y todo lo que cuesta operar en una misión, ¿verdad? Dos aeronaves. Imagínate 50, 60, que deben ser más, deben ser cientos. Son cientos de misiones que hay al día. Cientos de misiones en un solo día, brother. ¿Cuánto le sale esto al erario público? Wow. Increíble. siempre decían que los conflictos, las guerras, esta situación, era un, era, me acuerdo la frase, era una forma de generar, ¿verdad? De una industria, de un momento que se generaba dinero, se trabajaba con todo esto. Y aquí lo podemos ver, todo lo que cuesta operar solamente dos aviones en un momento dado. Increíble. Por último, en eso, Alexis, yo estaba mirando aquí uno bien interesante que estaba mirando, que te iba a preguntar. Ok. Y esto, para los que estén curiosos, esto es información pública. Yo la conseguí a través de Google y está abajo en la página de comptroller.defense.gov. Estos números no los inventamos nosotros. Este es por el año fiscal 2024. Y está la lista completa, lista básicamente, de todos los aviones, de la Fuerza Aérea, del Army, del Navy. Algunos hay interesantísimos, por ejemplo, el E-4, el E-4, que es una base del 747. Exacto, esa es la que está buscando. Esa es la que está buscando. El E-4 es un Command and Control básicamente como si fuera un Flying Command post pasado en el 747. La Fuerza Aérea cuesta aproximadamente 140 mil dólares la hora por operarlo. Y este avión es uno de los que se mantiene constantemente en el aire. este avión, de hecho, este avión, este 747, tiene la capacidad para hacer refueling, tiene el... para poder ser... Igual que el Air Force One básicamente. Igual que el Air Force One. Imagínate, esta nave tiene que estar constantemente volando. ¿Cuánto sale? 10 horas, 12 horas de vuelo de este aparato. Increíble. Otro, mira, otro fan favorite aquí, el C-17, cuesta aproximadamente 20 mil dólares la hora. ¿Cuánto? O es lo que él dijo, 20 mil 151 a la hora. Fíjate, y otro interesante que de hecho ya no lo vamos a darle a ver, es el KC-110, el KC-10, perdóname. Sí, ya se está bastante out the door, el KC-10, 21 mil dólares la hora. Wow. Y el más nuevo que es el KC-46, pero todavía no está aprobado para operaciones de combate, basado en el 767, el KC-46 está en 12 mil 700 la hora. Fíjate, ahora que tú mencionas el KC-46, no me acuerdo del nombre del... El Pegasus. El Pegasus. Es un fuselaje de un 767, es un fuselaje que lleva años, ¿verdad? No es un diseño nuevo, no es un diseño de los 80, ¿verdad? Y obviamente con mucha más capacidad que el KC-135, pero es un fuselaje probado, aunque lleva tiempo, ¿verdad? En el mercado lleva tiempo, ¿verdad? Es un fuselaje que ha sido probado. Y fíjate, yo pienso que estos aviones vienen, es como cuando tú vas a un dealer a comprar un vehículo, lo pides con los upgrades, lo pides con lo que tú quieres, estos aviones, entiendo yo por una conversación que yo tuve con un compañero mecánico cuando estaba trabajando en FedEx, cuando FedEx hizo la orden para actualizar los DC-10 a los 767, Boeing le daba el modelo básico y FedEx hacía los upgrades, tú sabes, los aviones venían de fábrica básico, ¿verdad? Con la instrumentación análoga o whatever, y entonces FedEx, una vez estuvieran en manos de FedEx, entonces FedEx le hacía los upgrades que era otro montón de dinero más que había que invertir en estos aviones, pero un fuselaje probado, un fuselaje de muchos años y yo creo que este KC-46 va a repetir la historia del KC-135, un avión que lleva 60 y tantos años volando y yo me parece que el KC-135 no es lo último para él, ese avión va a seguir en el inventario de la Fuerza Aérea, me parece a mí. Está pronosticado otros 30 años, mira para allá, mira para allá. Y el avión es de los 50, lo empezaron a hacer en los 50 y desde los 60 yo creo que no se hace ningún otro. Pues imagínate, son 60 y pico años, así 60 y pico años que tiene volando, entonces con el KC-46 se hace un forecast de que va a ser un avión de larga envergadura también, larga envergadura en el inventario de la Fuerza Aérea. Pero nada, Alexis, todo esto es súper interesante, pero volvemos a lo mismo, todo lo que cuesta, todo el dinero que cuesta operar esta aeronave, así que... Sí, y para tocarle en el KC-135, aunque es un avión antiguo, pero sigue siendo súper eficiente y es costoso operarlo, podemos hablar más a fondo de esto en otra ocasión, pero lo que hablamos ayer, que vimos en la noticia donde el KC-135, ya la Fuerza Aérea tiene planes para el año que viene operarlo con un piloto y un AI co-pilot, o sea, un copiloto de Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Esto es fuente para probar el concepto, no significa que este va a ser el status quo de ahora en adelante, pero fue interesante que vimos el artículo que ya la Fuerza Aérea tiene bastante confianza, por decirlo así, o por lo menos lo suficiente para decir, mira, podemos llevar esto a probarlo al campo, a ver cómo nos va a funcionar. Pero quizá otro tema para otro día, pero un modelo tan viejo, lleva tantos años volando y la Fuerza Aérea ya está incorporando inteligencia artificial o ese tipo de tecnología en esta aeronave para poderlo operar con un piloto humano y un copiloto de inteligencia artificial. Eso lo discutimos en el programa pasado del Single Pilot Ops, tú sabes, interesante problema, interesante problema. Bueno, tú mencionaste, en caso de estas aeronaves, sus misiones son más formales, quizás que una misión que tú como tripulante de un C-130 que tienes que estar atajizando en sitios en diferentes lugares y operando de diferentes circunstancias, estos aviones lo que hacen es literalmente volar, cruzar los, surcar los aires de una forma obviamente más ordenada y quizás por eso se pueda aplicar, se pueda utilizar esta tecnología, pero interesante por demás para ver cómo esto va a funcionar con un piloto humano y un copiloto cibernético al lado tuyo. Así que, wow, vamos, vamos, vamos con eso. Creo que le pusieron el nombre de Skynet. Skynet. Sí como el de la película Terminator. Ah. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, sí, pero fíjate, interesante, interesante porque cuando nosotros hablamos de esto en el programa pasado, por lo menos en el lado de acá del Atlántico no se contemplaba, ¿verdad? Coming soon de que esto fuera a ser parte de la operación diaria específicamente de las líneas aéreas que fue lo que hablamos en aquel momento, pero ahora la Fuerza Aérea está contemplando este asunto son interesantes, cómo esto se va a desenlazar y cómo esto va a moverse en el asunto. Como yo te estaba diciendo ayer, que estábamos hablando ayer, tienes que avanzar para que te den el upgrade a comandante porque imagínate, esto empiezan con uno y terminan con otro aunque como mencionamos y tú me mencionaste que la logística tuya de vuelo y de las misiones que tú ejecutas versus las misiones que uno de estas aeronaves hace es completamente diferente, pero you never know, tú sabes. You never know, pero ya está en planes para el año que viene. You never know si a Tío Sam le cuesta muchísimo menos volar con uno solo que con dos. Bueno, vimos la diferencia de costos casi el doble entre 130H y 130J. Sí, súper. No sé cuánta diferencia, o sea, el crew component que abarcadores en esa diferencia, yo no sé si es por eso solamente o por otro aspecto, pero obviamente es un factor. Sí, no, no, y eso era lo que la fuerte nos menciona, la información que se considera, qué parámetros son los que se consideran para establecer estos costos, si es solamente operacional de la aeronave como tal o incluyendo la aeronave y los costos operacionales de la aeronave más los tripulantes. No hay una información exacta que nos pueda decir, mira, bueno, esto es esto, esto es lo otro y se suma esto. Estamos aquí quizás tanteando y especulando porque obviamente esto es, esto es, nos hacemos responsables de estos comentarios yo específicamente, ¿verdad? Pero es una mera especulación los costos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué conlleva cada costo? Tú sabes, y eso pues es lo que estamos aquí, pero como quiera, ¿verdad? Volviendo a lo que estábamos hablando, you never know cuando económicamente pueda ser más económico y ser más económico. Alexis, tenemos que irnos a la segunda pausa, el tiempo está, nos está pasando por el lado a mil millas por hora, este, ¿regresamos ya mismo? No se nos vaya nadie. Regresamos en breve en momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo, para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación. Bueno, mi gente, de regreso aquí a momentos de aeronáutica y aviación con Alexis Silva y este servidor, su servidor, Jimmy Rivera. Además de escucharnos en las frecuencias que hemos mencionado, Radio Grito 1200 AM, en la frecuencia 93.3 FM, en la frecuencia 92.1 FM HD4 y de 93.7 FM, nos puedes escuchar a través de www.radiogrito.com y en las redes, nos puedes buscar en Facebook, YouTube, Instagram, X, el app de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify y por último en Apple Podcasts. Ah, que mencioné YouTube. Sí, en estas redes, en estas plataformas también nos puedes, ¿verdad? Sintonizar y nos puedes ver en cualquier momento. Así que, Alexis, estamos de vuelta tocando el primer, ya estamos a punto, caramba, el tiempo ha pasado súper ligero, pero empezando lo del prompt, lo de lo que queremos compartir con ustedes. Oye, increíble, este avión de Spirit que fue atacado a tiros, brother, mientras se disponía a atarrizar y no tan solo eso, que dentro del avión uno de los tripulantes, no sé si por el shrapnel de la bala o por qué, ¿sabes? Fue herido, tú sabes, se lastimó o lastimaron al tripulante, ¿Cómo, verdad? Ni volando, brother, tú sabes, civilmente hay seguridad, tú sabes. Es triste porque esto, ¿cómo te digo? Hemos escuchado, quizás los que están más pendientes de la noticia, quizás han escuchado lo que está sucediendo en Haití. Haití es básicamente casi como si fuera una guerra civil donde el gobierno está fallando, hay mucha violencia de cangas y todo esto, pero típicamente los aeropuertos son como que lugares neutrales, el país no es que está en guerra, son lugares neutrales porque la gente simplemente está transitando, entrando y saliendo del país, que cualquier cosa, eso lo que hace es beneficiar a la economía local, beneficiar a los propios residentes del país, pero lamentablemente nos enteramos, después salió más tarde el mismo día o el día después que el avión de Spirit no fue el único, también fue uno de JetBlue y uno de American, cerca del mismo tiempo, fueron tiroteados, hay que decir la verdad, fueron tiroteados, y yo vi fotos y videos en el de Spirit donde se vio que dieron partes, donde se ven los boquetes de la aeronave y en uno de los casos se vio donde rozó o rompieron básicamente unos cables dentro del avión, no sabemos de qué son y no fue algo tan crítico porque el avión simplemente se desvió a República Dominicana y pudo aterrizarlo más bien, pero o sea, esto puede ser, pudo haber causado una desgracia muchísimo más grande. Y si te fijaste en la foto, en los compartimientos superiores, en los overhead beams había marcas de la bala, de lo que entró y de hecho entró al avión, dentro del avión lo que se disparó en un momento dado y se ven las marcas y en los paneles del fuselaje se ve el orificio de entrada pero según según la información aparentemente son gangas, gangas que se dedican a hacer nada, tú sabes, que vieron el avión atajizando y vamos a practicar aburrido, exacto, vamos a practicar tiro al blanco con una aeronave llena de civiles inocentes que eso pudo haber terminado en una catástrofe espectacular, tú sabes, pero hermano, cuando no hay no hay un racionamiento cómodo en el ser humano todas estas cosas pasan, pero gracias a Dios este avión pudo abortarle la aterrizaje y supongo yo que abortó la aterrizaje y terminar aterrizando en la República Dominicana en Santiago de los Caballeros, de hecho luego de este incidente Spirit envió un avión de reemplazo a recoger los pasajeros a devolverlos a Fort Lauderdale tú sabes, y a recoger a los tripulantes lamentable por demás como tú mencionaste un vuelo de JetBlue saliendo de Haití cuando llega a JFK y le están haciendo el walk around el inspection se notaron de que también tiene orificios tiene orificios de balas en la parte del fuselaje y en lo más peculiar que mencionaste que fue el avión de American el avión de American supuestamente estaba volando no sé si estaba en verdad si iba a aterrizar pero según dice el artículo el avión estaba airborne estaba volando pasando por el área de Haití y cuando el avión creo que llega a Miami se dan cuenta de que también tenía par de orificios de balas es una cosa increíble ahora mismo Haití como tú mencionaste esto es tieja de nadie no hay ningún tipo de gobierno no hay nada que pueda controlar y vamos a ver cómo esto va a desenlazarse el FAA inclusive suspendió hizo un ban una prohibición a las aerolíneas norteamericanas a volar a Haití y me parece que ese ban también incluye aviones privados con registración noviembre que hasta nuevo aviso no hay vuelos a Haití lamentable por demás como tú mencionaste aviones se utilizan para llevar ayudas para ayudar medicamentos para llevar este supplies llevar personas y ahora mismo definitivamente no va a haber esa oportunidad por lo menos por 30 días hasta que ellos hagan sus investigaciones y determinen y hagan un address de lo que un assessment de lo que pasó de lo que pasó allí y cómo pueden contragestar estos asuntos como mencioné el FAA prohíbe o sea hizo un ban a los vuelos Haití de las aerolíneas norteamericanas ustedes Frontier no tienen no tienen servicio a Haití nosotros nosotros no tenemos servicio a Haití ahora mismo nadie va a tener servicio a Haití pero no tenemos no tenemos Frontier no tiene servicio en Haití lo que es triste lo que es triste Jimmy es que esto eso no ayuda a nadie ¿sabes? esto es lo más seguro de los chamaquitos ahí que están aburridos y lo que sea y bla 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 vamos a estilo otro pero ¿sabes? a ellos no los va simplemente yo pido esto yo Alexis yo lo vi un chamaquito que estaba aburrido o varios chamaquitos estaban aburridos y pues mira vamos a pasar el tiempo y lo que sea pero o sea como te dije esto lo que va a hacer es las familias que están separadas no van a poder entrar y salir el comercio se va a haber bloqueado no va a entrar más ingresos más dinero adicional de quizás posible turismo aunque estoy seguro que el turismo ha bajado muchísimo pero mira no se limita a las aeronaves tampoco porque seguí buscando información y vi también donde ahora mismo el UN las Naciones Unidas tienen ayuda están ayudando pues por tanta violencia y hambre y necesidad que hay ahí pues tienen tienen gente ayudando y los vehículos de la UN de las Naciones Unidas también han sido tiroteados esto es indiscriminatoriamente básicamente como dijiste tierra de nadie y es triste porque esto a la larga va a afectar a ellos mismos también mira en Haití y lo menciono porque había una persona específicamente una señora del pueblo Nio Vivo de Moca que tenía una misión de ayudar niños huérfanos era un huérfanatorio y el momento y esto haciendo un que cuento más o menos fidedigno cuando hubo el asesinato del presidente ella tuvo que salir del país porque una vez hicieron ese acto se descontroló todo tú sabes estos gorilas porque básicamente son gorilas estos mercenarios estos terroristas porque no hay otra palabra se apoderaron de todo el país y indiscriminadamente no importando que eran para su propio país las ayudas que había tú sabes todo lo que estuvieron allí todos los voluntarios que estaban tuvieron que salir del país sin volver atrás es triste problema es triste problema ahora que va a hacer el gobierno que va a hacer la ONU ante una situación como esta un país tan 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 pobre ¿verdad? tan frágil ahora mismo tan frágil ¿qué van a hacer? irán a incursionar militarmente porque identificar estos bandidos no va a ser fácil tú sabes no va a ser fácil estos son enemigos sin costros ¿verdad? que nunca se van se van a identificar a menos que ellos hagan una misión de esta y unas infiltraciones y identifiquen las gangas y puedan desarticularla pero mientras tanto va a ser sumamente difícil ¿verdad? poder hacer algo para ayudar a esta gente tenemos que irnos a la última compromiso comercial a la última pausa comercial no se nos vaya a nadie regresamos ya mismo regresamos en breve en momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera la oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina Guadilla Pueblo para asesoría y consultoría puede llamar al 787 517 0624 Restaurante Vitata Gastropop ubicado en la calle Muñoz Rivera en Aguadilla Pueblo al lado del famoso Palterre de Aguadilla sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche para reservaciones puede llamar al 787 450 01 y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación bueno mi gente estamos en la última parte de nuestro programa momentos de aeronáutica y aviación el tiempo se nos ha ido volando nos ha pasado por el lado demasiado rápido Alexi siempre pasa este y estamos ya en la postrimería de lo que nos queda los minutos que nos quedan para seguir compartiendo mucha información interesante Alexi se ha estado se estuvo comentando se estuvo hablando recientemente y sonaba con mucha fuerza ¿verdad? una vez de la fusión de JetBlue de la fusión de Spirit con Frontier una vez la fusión anterior el intento perdóname de fusión entre JetBlue y Spirit este dejó de tener efecto entonces Frontier que de hecho Frontier como mencionamos en el programa anterior fue la primera en mostrar interés en Spirit pero los miembros del board de Spirit al JetBlue ofrecer un mejor deal que lo que estaba ofreciendo Frontier decidieron cancelar a Frontier y darle la oportunidad a JetBlue que tampoco echó para adelante y entonces ahora cuando esto se cayó también el intento de JetBlue Frontier entra de nuevo al juego pero lamentablemente hay una un headline que no hay mucha información ¿verdad? porque razón el Merger no va las condiciones económicas ¿verdad? las finanzas de Spirit no están muy sólidas no están muy buenas y un capítulo 11 pues hermanos muchas líneas aéreas grandes American estuvo en un capítulo 11 por mucho tiempo y lograron salir y lograron salir de ese Revolu y por lo menos mantenerse en el mercado ¿qué podría pasar con Spirit Alexi? ¿qué tú crees que pueda pasar una línea quizás no tan fuerte como o tan resiliente en la palabra como lo era American pero sí con una presencia fuerte y con muchos viajeros tú sabes mucha gente mucha gente en la isla la usa mucha gente la vi y de hecho me sorprendía antes yo lo sabía y esto para sorpresa a mí que Spirit tiene un vuelo directo a New Orleans de San Juan tú sabes esta gente ha mantenido rutas que no había en el mercado antes tú sabes vuelos a Dallas Fort Worth directamente de San Juan el vuelo a New Orleans Baltimore Cleveland en Ohio pero ahora mismo las finanzas son un problema cabe pero cabe cabe resaltar que ni Frontier ni Spirit hicieron este tipo de noticias públicos como tal en los earnings report yo lo escuché el de Frontier el último el mismo CEO dijo que no iba a comentar nada al respecto aunque le intentaron hacer varias preguntas obviamente las evadió todas pero ninguno de estos fueron comunicados oficiales pero si fueron reportados como el Wall Street Journal y muchas otras por ahí el hecho de que Frontier y Spirit si estaban hablando para hacer el merger pero resultó que no se dio al parecer los últimos chismes como dirían por ahí no se pudo dar Frontier salió a las negociaciones ahora lo único que le queda a Spirit es simplemente declarar bancarrota el problema es que Spirit tiene más de un billón de dólares un billón o sea mil millones que tiene que pagar en los próximos meses y no tienen no tienen esos recursos no tienen capital ahora si es el final de Spirit no necesariamente Frontier declaró bancarrota en 2008 Spirit había declarado no me acuerdo si Spirit pero o sea Delta muchísimas de las líneas aéreas han declarado bancarrota no es el final algunas algunas logran sobrevivir y salir y estar mucho mejor otras simplemente dejaron de existir ¿cuál será el futuro de Spirit? a este punto sería especular pero de que van a declarar bancarrota si no logran hacer ningún tipo de negociación tienen no hay más remedio pero ya los rumores es que se están preparando para una bancarrota de hecho se mencionó y lo mencionamos en el programa pasado ellos como tú mencionaste ahora mismo tienen que tener buscar un billón de dólares para empezar a bregar con esta cuestión financiera ellos hace unos meses atrás o semanas o meses ellos empezaron a vender aviones creo que lograron en la información que yo estaba leyendo lograron acumular no sé si fueron 500 millones de dólares porque creo que fueron 20 y tantos aviones que iban a vender pero entonces faltan 500 millones más que tienen que conseguir y entonces no sé la cantidad exacta pero hubieron ellos lo que hicieron fue un leaseback que es un leaseback mira yo te voy a vender mi avión te lo vendo al costo ponle la cantidad de millones que sea pero tú me lo vas a alquilar a mí por una cantidad mensual o sea me permite a mí mira yo estoy yo no tengo dinero pero tengo recursos o sea tengo tengo cosas que tienen valor pues yo te voy a vender por ejemplo mi carro por 25 mil dólares pero te voy a pagar 400 dólares todos los meses para seguir usándolo como un colateral básicamente si es una práctica se hace por ejemplo Frontier Frontier no es dueño de ni un solo avión Frontier lo que hace es ellos compran el avión y ellos tienen el contrato por cientos de aviones de Airbus ellos compran los aviones y el momento que lo compran ahí ya tienen a la compañía que se lo van a vender se lo venden a ti si a mí me costó X cantidad yo te lo voy a vender por X cantidad y no tengo que no tengo que soltar 100 millones o lo que sea que cueste el avión simplemente te pago a ti la mensualidad de los tantos miles que me cuesta el mes pero la exclusividad de esa aeronave va a ser para mí tú sabes si es un contrato de 10 años 11, 12 años típicamente lo que hace Frontier es para poder tener y esto es el parent company Indigo nos estamos viendo un poquito más allá pero anyway para poder comprar el avión más barato mira ellos hicieron una orden de 400 aviones te voy a comprar 400 aviones para que me des un precio más barato pero yo no me voy a quedar con ninguno de esos aviones cuando pronto tú me lo des yo se lo voy a vender a otro costo a otra persona y se lo voy a alquilar a ellos por un contrato de 10, 11, 12 años y Frontier uno de los modelos es el Uchard Low Cost Carrier para mantener los costos bajos eso es una forma que hacen porque tienen que tener los aviones más nuevos porque se dañan menos consumen menos gasolina es una práctica común en el mundo del ULCC básicamente algunas compañías donde lo compro lo vendo no tengo que soltar ciento y pico de millones y lo que hago es te pago pequeñas cantidades todos los meses todos los meses no tiene que desembolsar la cantidad de dinero específicamente para poder tener la aeronave tú sabes pues eso es lo que hizo Spirit ahora para poder tener un poquito de dinero pero obviamente no llega no llega no están ni cerca no sé cuál es el número correcto pero fíjate Alexi Pedro se nos fue Alexi está ok mira Alexi fíjate entre ustedes y Spirit son las dos aerolíneas de Estados Unidos con la flota más joven con los aviones más nuevos en el mercado Spirit cuando ellos empezaron empezaron con con naves verdad no así que son viejas pero empezaron con naves este en el use market y entonces empezaron a evolucionar y a moverse y a transicionar hacia ellos al principio tenían los DC9 tenían no sé si eran no sé si llegaron a volar los 737 pero sí empezaron con los M280 los DC9 y luego una vez empezaron a transicionar para los Airbus entonces empezaron a comprar aviones en cantidades industriales tú sabes empezaron a modernizar la flota que era parte del asunto pero ellos estaban preparados para hacer esa movida en aquel momento tú sabes porque mírate esto este mil un billón de dólares en deuda está serio tú sabes está súper serio que esa deuda se haya acumulado y de hecho a un Spirit con los pasajes baratos que tienen la forma de ellos de hacer dinero no tan solo era con los pasajes sino era por los cargos que habían con maletas con asientos con todo esto que estaban haciendo dinero nosotros en un programa anterior mencionamos y pudimos ver que sí que ellos quizás en la parte del pasaje no era lo que generaba la ganancia era en los ancillaries exacto gracias por la 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 y ahí si había dinero y ahí ellos estaban haciendo bastante dinero ¿verdad? en su en su en su en su operación pero como diache esto se acumuló de tal forma y ahora estamos viendo los resultados esperemos son hablamos el programa pasado 300 pilotos que posiblemente se queden sin trabajo este eventualmente hasta que esto se normalice y entonces en un tiempo tan difícil como las navidades digo todo momento uno que hace sin trabajo en navidades o fuera navidades es difícil pero esto lo hace un poquito más sensitivo pero no está fácil tú sabes yo conozco gente que están que vuelan con ellos ¿verdad? y my heart goes to them porque yo sé que son gente que han dado el ciento por uno y ahora verse con esta noticia y no tan solo eso Alexis ellos también mencionaron de que a los que recibieron un upgrade para capitanía van a empezar a hacer downgrades de nuevo para FOs tú sabes si muchos de estos muchachos que recientemente subieron a la cinta izquierda posiblemente ahora tengan que volver dependiendo obviamente del seniority tengan que volver para el asiento derecho pero fíjate mejor tener el asiento derecho que no tener el trabajo tú sabes exacto el bolsillo se va a afectar el bolsillo se afecta como quiera obviamente pero este es triste por demás este y este hermano my heart my heart goes to the people y que se puede hacer el rey Alexis ya nos quedó un minuto JetBlue San Juan base de operaciones ¿cómo tú me explicas eso? yo pensé que JetBlue tenía una base de operaciones en San Juan pero entiendo que no y que ahora eventualmente van a establecer una base de operaciones en San Juan si abren abren ahora ya mismo no tengo los detalles porque yo no he trabajado para JetBlue pero en los artículos que leímos van a ser aproximadamente 400 un poquito más de 400 posiciones de aircrew 120 pilotos y 330 si no me equivoco flight attendants que esto es buenísimo para todos los pilotos boricua para todos los asistentes de vuelo boricua que tienen que viajar a Nueva York o tienen que trabajar para Florida para comenzar sus viajes ahora pueden desde San Juan mismo hacer sus empezar su día a día su trabajo esto es buenísimo para la economía local porque también va a atraer más pilotos que van a estar base basados en Puerto Rico significa que van a tener gente en reserva van a tener gente más tiempo aquí van a haber más aviones aquí solo más seguro van a tener que tener más personal de mecánica y todo eso es bueno para la economía local es bueno para todos los fanáticos de la aviación en Puerto Rico donde ya Puerto Rico mira ya Jess Frontier y Jess Blue van a tener bases aquí hace años que no no escuchábamos de línea aérea grande teniendo bases en Puerto Rico so Dios quiera que esto sea el renacer de la aviación en el aeropuerto de San Juan así sea así sea y que esto sea para el bien de la economía de la élita para el bien de las operaciones de estas buenas compañías que están trayendo el pan nuestro de cada día a todos estos cientos de empleados que trabajan y estos boricuas que como tú mencionaste en vez de hacer el commute ¿verdad? el commute sea de Aguadilla o de qué pueblo de la isla hacia San Juan solamente ¿verdad? que no tengan que montarse un avión y tengan que hacer estar en esa en esa disyuntiva que yo sé que es sumamente difícil a estas personas que tienen que hacer ese tipo de commute pero enhorabuena enhorabuena para para Jess Blue enhorabuena para Frontier ¿verdad? y que esto sea el comienzo de una de una linda relación entre entre las líneas aéreas y el aeropuerto Rimbuyo Marín en los 80 cuando American cuando Eastern este Pan American estaban eso era el Golden el Golden y los Golden Ears de la aviación comercial en San Juan y esperemos ¿verdad? que eso renazca de nuevo con estas buenas noticias ¿verdad? ya Frontier tiene su base operacional este y que Jess Blue ¿verdad? está en la intención de hacerlo pueda lograrse y se pueda concretizar y pueda hacer una espectacular operación en el en el aeropuerto de San Juan así que Alexi yo creo que estamos ya casi terminando el programa este Pedro no me ha hecho el cue pero estamos leyendo la mano que me está diciendo nos vemos te agradezco a ti ¿verdad? como siempre ya tú eres parte del asunto ya tú eres parte de la nómina por siempre estar y estar compartiendo la información que siempre comparte con nosotros y a todos ustedes que nos escuchan bien letras viernes gracias gracias por estar con nosotros lo queremos hacer para que ustedes se interesen lo hacemos con pasión lo hacemos con amor porque nos interesa amamos este asunto de la aviación ¿verdad? y yo sé que Alexi ¿verdad? en su en su en su en su vida ¿verdad? pudo concretizar ¿verdad? este sueño y hacerlo realidad en la vida de él y nosotros nos tomamos ¿verdad? somos parte del sueño de lo que él ha hecho y seguimos sus plazos así que gracias 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 por estar con nosotros a los muchachos de y he estado por hacerlo y se me ha olvidado a los muchachos de aviadores del caribe gracias por siempre estar ¿verdad? sintonizando y estar pendiente de nuestros programas gracias a ustedes ¿verdad? son parte de nosotros también Alexi gracias 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 por estar con nosotros bienes tras bienes gracias a ustedes gracias por la oportunidad siempre no gracias a ti ya tú eres parte de esto así que de nuevo a Carlitos Martínez a nuestro colaborador independiente Carlitos gracias gracias por siempre estar pendiente y por siempre estar monitoreando y siempre estar enviando información para buenos temas ¿verdad? que siempre compartimos aquí así que mi gente nos vemos entonces el viernes que viene en otro programa de momentos de aeronáutica y aviación con Alexi Silva y este es su servidor Jimmy Rivera nos vemos chao nos vemos gracias por sintonizar el programa de momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM y 92.1 FM HD 4 y todas sus redes sociales esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva